¡Vete! ¡Vete de ahí! ¡Vete de ahí! ¡Vete! ¡Vete en el nombre de Jesús! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vete! ¡Vete! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Vete! 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 ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! Déjala, déjala. Déjala. ¡Fuera de mí! el hombre el hombre hay poder en la sangre el hombre hay poder en la sangre llámese como se llame el hombre tenemos autoridad y poder sobre ti estamos en el hombre que más fuera nos tiene que bajar el hombre sube la primera vez sube la primera vez suelta sus manos suéltala suéltala suéltale su garganta suéltale su garganta suéltale su garganta vamos 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 gracias 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 enüllt más ap y